Ayer instruí al Secretario de Infraestructura a poner en marcha toda la reparación de cinco puentes, que son los que me identifican como destruidos y que impiden la comunicación entre comunidades y de caminos. Nos vamos a hacer cargo nosotros de todo ello. Entonces, vamos a hacernos cargo de la rehabilitación de caminos y de la reparación y reconstrucción de puentes para que esto vuelva a la normalidad. De acuerdo, no es un proceso fácil, no es un proceso barato, es un proceso costoso, pero lo vamos a hacer.